Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado, deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, estamos en realidad y estamos con don Pío Moa. Hoy con un programa que besa sobre las opiniones sobre Franco. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero antes, estamos de enhorabuena porque en fechas próximas don Pío Moa nos presenta un nuevo libro. Porque el Frente Popular perdió la guerra, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así. Es un libro que ya sale esta semana. Y, en fin, es un libro que yo lo considero definitivo. En el sentido de que acaba de una vez por todas con ese falso debate, esa falsa interpretación de la guerra como una lucha entre demócratas y fascistas o reaccionarios o algo por el estilo. Que es lo que ha cultivado la izquierda y, de hecho, el PP se ha sumado a ella. Bueno, ahí también, al hilo de este último libro, una cosa en el reciente debate televisivo de hace una semana cómo Pablo Iglesias venía a decir que el Ejército Nacional era un ejército de gestapo, de SS, contra los pobres chequistas que eran los judíos, perseguidos. Bueno, si un imbécil radical como el Pablo Mansiones puede decir esas estupideces es porque el PP ha estado colaborando con ello desde hace años, ya en tiempos de Aznar. Aznar se atrevió a condenar el levantamiento del 18 de julio. Es decir, a condenar a sus padres, abuelos y a todos los que hicieron aquello. O sea, la infamia y la abyección del PP no tiene nombre. Gracias a él han avanzado tanto estos sinvergüenzas, estos delincuentes. Pero, en fin, el problema, el libro este, que sale ya, digo que es definitivo porque, entre otras cosas, porque aborda la cuestión desde nuevos enfoques, desde nuevas perspectivas. Y la exposición es también novedosa, porque, que no suele ocurrir en los libros de historia, es una exposición con cuatro partes. La primera es la evolución político-militar del Frente Popular durante la guerra. La segunda parte es una serie de pequeñas biografías de los principales dirigentes, semblanzas, ¿no?, pero que son muy fundamentales y que en casi todos los libros de historia apenas se le da importancia. Es decir, hay como mucho una ligera referencia y hay el nombre y en relación con... En tal momento salió fulano y hizo esto, ¿no? Esto es insuficiente para una comprensión de la historia. Es necesario saber un poco de quién era ese señor y tal. La cuarta parte, me salto la tercera, ahora lo diré, la cuarta parte es una exposición de las ideologías que estaban en función. En función en ese tiempo, vigentes. Claro, porque normalmente se dice, pues, fulano era anarquista o era socialista o era tal, pero se da por supuesto que la gente sabe, entiende qué quiere decir eso. Pero la inmensa mayoría de la gente no sabe qué es el anarquismo, no sabe qué es el socialismo, no sabe qué son montones de cosas. Entonces es necesario, o sea, la cuarta parte lo que hago es explicar de manera muy sintética todo, no desde el principio, pues, qué son estas ideologías. Así la gente puede saber un poco qué es lo que se jugaba. Y la tercera parte, que me la he saltado, pues, trata de las cuestiones claves en juego. Es decir, las cuestiones que se debatían. ¿Qué se debatían? Se debatían a tiros, pero se debatían. Por ejemplo, la principal de ellas, la legitimidad, que esto es a lo que se refería el Pablito, quien tenía la legitimidad. Según ellos, un Frente Popular salido de unas elecciones demostradamente fraudulentas, era la legitimidad. Hiciera lo que hiciera, ya eran legítimos. Entonces esto es algo esencial que la mayor parte de la gente no tiene claro y que la mayor parte de la historiografía, no de izquierda, sino más bien de derechas, incluso franquista y tal, no tiene lo bastante en cuenta. Por eso suele haber mucha confusión y quedan, además, un tanto desarmados frente a la demagogia contraria. Otra cuestión, pues, es la intervención exterior, como se dio en cada caso. Otra cuestión es la del terror. Y así algunas otras cuestiones más que se tratan. Por eso digo que este libro, he dicho, es un libro definitivo en el sentido que no creo que a partir de ahora se pueda decir que el Frente Popular representaba la libertad o la democracia, o sea, bajo ningún concepto. Esto se viene diciendo, pero no se viene demostrando. Y la cuestión es demostrarlo y que quede bien claro. Luego, espero que sea definitivo en el sentido en que, por ejemplo, lo que he escrito sobre hazaña, pues, echó por tierra gran parte del mito aquel. Por supuesto, se siguen diciendo muchas tonterías sobre hazaña, como se seguirá diciendo sobre la guerra civil. Cuando hablo de definitivo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que ese falso debate, democracia tal, pues, creo que queda ya completamente superado en el plano intelectual. Y el gran dilema, el gran, perdón, debate, pues, es la naturaleza del franquismo. Eso, que en parte lo estamos tratando aquí, a partir del libro Los mitos del franquismo. Pero es el debate que viene ahora. Una vez superado el debate sobre este falso debate sobre la guerra civil. Y hay que decir que, vamos a decir, evidentemente se seguirán diciendo muchas tonterías. Pero esta quedará ya muy debilitada. Yo me acuerdo cuando saqué el libro sobre los orígenes de la guerra civil, pues, Jiménez de los Santos, que había sacado un libro muy elogioso sobre hazaña. Entonces, todo el mundo hablaba muy bien de hazaña. Derecha, izquierda, todos eran muy hazañistas. Bueno, después de esto, Jiménez de los Santos dijo, bueno, que tiraría su propio libro a la basura. Porque estaba claro que estaba equivocado de raíz, ¿no? Bueno, pues, aquí va a pasar algo parecido, creo, si el libro tiene difusión. Porque hay un problema que hay siempre, como con este programa y otras muchas cosas, es que, aunque se digan las cuestiones clave de otra manera y se aclaren, pues, desgraciadamente, encuentran una pasividad muy grande. Y los que están de acuerdo con ello, los leen, les parece muy bien, pero apenas hacen un esfuerzo por difundirlo, ¿no? Con lo cual pasa lo que está pasando, que, como, digamos, los otros, o sea, los delincuentes actuales, porque son delincuentes, ¿no? Pues, ahora diría por qué. Los políticos estos, pues, como disponen de los medios, disponen del dinero de todos, que lo utilizan a su favor, pues, pueden seguir igual. Yo creo que son delincuentes en relación con la memoria histórica. La ley de memoria histórica es... Bueno, vamos a empezar por decir que yo apoyo a Vox, como saben ustedes, en estas elecciones. Creo que Vox le falta todavía una definición precisa sobre la enseñanza y la política exterior, que son dos temas cruciales. Pero, de hecho, todos los partidos dan por hecho, ¿no? Que España es un país irrevocablemente satélite, satelizado, sin verdadera política exterior propia. Ahí está Gibraltar, que resume toda la situación. O sea, un país cuyos gobiernos se declaran amigos y aliados del país que invade tu propio país, ¿no? Que invade una zona estratégica, además, como es Gibraltar. Eso ya es un país que no puede ser tomado en serio, ¿no? De hecho, no lo es. Ahí tenemos el caso de Puchimón y compañía, ¿no? Bueno, pues, en cuanto a la enseñanza, a todos los niveles, es preciso elaborar una concepción nueva, porque la que hay es, evidentemente, desastrosa. Además, la enseñanza es el núcleo de cualquier gran política de hispanidad. O sea, la enseñanza tendría que plantearse como una labor en conjunto con los países hispanohablantes, ¿no? Ahí tendría que ser así. Ahí Vox puede jugar un gran papel, ¿no? Y hoy, además, vemos que la enseñanza es anti-española desde la misma, casi desde la guardería, ¿no? No hay más que observar a los niños con atuendos y mochilas llenos de frases en inglés, ¿no? Que es un lavado de cerebro ya desde... Continuo. Sí, sí, y desde la guardería, prácticamente, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo. Bueno, no obstante, Vox tiene muchas cosas positivas. Eso yo creo que son temas que se irán desarrollando. Pero creo que tiene cosas muy positivas. En particular, una regeneración democrática que pase por abolir las leyes totalitarias de Zapatero. Empezando por la ley de memoria histórica. También las de género, el impulso a los separatismos que le dio Zapatero, etc. Bueno, en eso Vox lo está haciendo bastante bien. Bueno, la memoria histórica debería ser clave porque con ella va la reivindicación de la historia real y la reivindicación del franquismo, que vengo haciendo casi en solitario, ¿no? Argumentando, ¿no? Haciéndola con argumentos y con estudios, no hay investigación, ¿no? Bueno, esta gente dice que, bueno, también en Alemania, que es un país democrático, hay una ley contra la negación del holocausto. Bueno, en primer lugar, la comparación no tiene el menor sentido, ¿no? Franco no tuvo nada que ver con Hitler en el plano en que se propone el asunto, ni el franquismo tuvo que ver con el nacionalsocialismo. Creo también que esa ley, en Alemania y otros países, pero que no existe en USA, por ejemplo, o en Inglaterra, que allí no te castigan por poner en duda el holocausto, ¿no? Pues incluso en Alemania es un error, porque crea la penosa impresión de que la historia se impone por ley, porque no puede sostenerse en un debate libre. Por lo tanto, que es una mentira. Esto me preocupa. Yo no soy especialista, pero creo que el holocausto existió y que la paranoia hitleriana con respecto a los judíos era realmente criminal, ¿no? Pero no puedo creerlo porque me lo imponga una ley. Claro, lo que tiene que ver con hechos y copiobas. Exactamente. La investigación tiene que ser siempre libre. Es necesario. Y siempre avanzar y siempre investigar. El caso español, en cambio, es mucho más sangrante porque aquí la ley quieren imponerla los que se identifican con los que fueron los verdaderos autores de los crímenes y del genocidio. El genocidio contra la Iglesia y contra la cultura católica. Es el único genocidio que hubo entonces. Obviamente, en ningún país se hacen leyes, como ya decíamos, estableciendo que Colón descubrió América o que Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, ¿no? Eso es absurdo. O sea, si el PSOE, el PP y los separatistas quieren imponer esa ley es porque saben que esa versión es falsa y que en un debate abierto se vendría abajo. Es lo que demuestro, una vez más, pero de forma nueva, como digo, ¿no? Y yo creo que de forma irrebatible, ¿no? En mi libro que aparece ahora, ¿por qué el Frente Popular perdió la guerra? Causas y consecuencias, ¿no? Yo espero que sirva a Vox y a otra gente, otras personas, para mejorar su artillería argumental, pues de lo que se trata es de ganar la opinión pública. Bueno. De hecho que yo suministro buena munición, pero si no se utiliza, si no se utiliza, no sirve de nada, ¿no? Bueno, también otros arguyen que, bueno, que hay que mirar al futuro y no remover las heridas del pasado. Esto lo está diciendo erróneamente incluso Vox, se lo he oído, agente de Vox, ¿no? Bueno, esta es una consigna absolutamente estúpida y muy propia de los señoritos del PP y compañía, ¿no? La ley de memoria histórica tiene una enorme importancia política actual y futura. Está condicionando el futuro. Al presentar como demócratas a los causantes de la guerra civil y de infinitos crímenes, pues les abre el paso para llevar a cabo otro sinfín de fechorías, como viene ocurriendo. Y los separatismos, precisamente, son uno de los elementos más visibles de esa falsificación de la historia, ¿no? Pero ni siquiera el de más polvo, ¿no? Porque además lo hacen en nombre de la democracia. Atacan la democracia en nombre de la democracia. Y, eh, en fin, y justificándose con el cuento del franquismo, ¿no? Realmente, lo que es necesario es continuar y acrecentar la herencia del franquismo, aunque esto hay que analizarlo muy bien. Porque esa herencia es la democracia decidida en referéndum por abrumadora mayoría de 1976, cosa que siempre se olvida, y en contra de quienes la están destruyendo con esos pretextos y falsedades. La ley de memoria histórica es además de falsaria, evidentemente, si no, no necesitaría una ley, pues ataca todas las libertades y derechos posibles. Y esto no es el pasado, es el presente y es el futuro al que quieren llevarnos. Es una ley tiránica y debe ser denunciada como tal y desobedecida por principio. quien la obedeciera se convierte en cómplice de la tiranía y del totalitarismo. Vox la está denunciando, afortunadamente, aunque creo que debiera hacerlo con más contundencia porque es un tema crucial. Si se ataca ahí a fondo, se derrumba todo el edificio argumentario, es decir, político, de estos partidos delincuentes. Y son delincuentes por el mero hecho de tratar de establecer leyes como esta. Bueno, importante la lectura de este su último libro, el Polité del Frente Popular Perder la Guerra, muy recomendable. Sí. Bueno, en mi blog, del que hablamos a menudo, pues he escrito bastantes cosas últimamente y una de ellas es una carta a un votante del PP que la voy a leer, no es larga. Dice, durante varias décadas ha estado usted votando al PP con la esperanza de que frenara las políticas corruptas del PSOE y los despotismos separatistas. La experiencia más elemental señala que en todo este tiempo la unidad de España ha empeorado hasta límites peligrosos, hoy en práctico golpe de estado permanente, con un PP todavía más benefactor y financiador de los separatismos que el mismo PSOE. En estos años, el PSOE ha impuesto leyes tiránicas y antidemocráticas, como las de memoria histórica o las de género, que fueron continuadas y agravadas por el PP. La ETA, que estaba casi destruida en tiempos de Aznar, fue rescatada y convertida en una potencia política que se dedica al ataque permanente a España. Esto lo hizo Zapatero y luego ha seguido Rajoy. Ha podido usted comprobar cómo políticos del PP se empeñan en entregar soberanía española por grandes toneladas, como decía un ministro, pues a la burocracia de Bruselas, de burocracia LGTBI, no lo olvidemos, y multiculturalista. Cómo si estos señores del PP, en lugar de ser servidores de la soberanía nacional, la consideraran una especie de finca de su propiedad, que la entregan o la venden o cambalanchean con ella. Usted ha visto cómo en las regiones gobernadas por el PP se han fomentado los separatismos oponiendo lenguas regionales a la española común que une a todos y marginando esta, la española común de la administración y la enseñanza. Esta es la táctica que han usado los separatismos en las congadas, en Cataluña, en todas partes, ¿no? Y esto lo hace también el PP. Usted ha visto, por ejemplo, en Andalucía cómo el PP declaraba, junto con el PSOE, declaraba padre de la patria andaluza a un chiflado islamizado, un enemigo cerril de España, las Infante. O cómo sus servicios de orden del PP prohibían la bandera española en sus mítines. Esto lo han hecho en muchas ocasiones. En fin, no seguiré porque es interminable la cantidad de fechorías contra la unidad de España y contra la democracia perpetradas por el PP en estos años y a la vista de todos. Y ha sido una gran ironía que ese partido haya sido expulsado del poder por corrupción y lo haya expulsado otro partido, el PSOE, mucho más corrupto todavía. Esto ya revela el estado de farsa en que ha caído la democracia española, como se ha desfigurado y desmantelado aquello que se aprobó, insisto, en 1976. Bueno, a pesar de eso, usted se convencía de que, en todo caso, el PP era el voto útil, pues no había alternativa razonable. Y no la había en gran medida porque el propio PP trataba de asfixiarla. Con típico maquiavelismo de aldea, pues fomentaba a unidos Podemas en los medios para debilitar a su socio competidor, el PSOE, y de paso asustar a sus propios votantes, como usted, para decir, bueno, es que antes de que venga Podemos es mejor que siga el PP, que esté el PP. Bueno, esa no era la alternativa real. El resultado está a la vista y a un coste muy elevado para España y para la libertad. Al mismo tiempo, el PP trataba de rodear a Vox de un muro de silencio, pero la indignación creciente en amplios sectores de la sociedad española, pues ha roto ese muro. Y hoy, Vox aparece como una alternativa real en una situación política que se ha vuelto de extrema necesidad. El PP siempre con su maquiavelismo aldeano dice ahora que hay que unir fuerzas para echar a Sánchez, tal como echó a Zapatero para seguir a continuación sus políticas. El PP es hoy un partido mandado por un político de ínfima talla que acaba de retratarse de cuerpo entero ante la infame y canallesca profanación del Valle de los Caídos y de la tumba de Franco. Hay que decir que esto se ha debido sobre todo al PP porque el PP había prometido a la Fundación Franco que recurriría a esa ley. No la ha recurrido y la ha facilitado. Si la hubiera recurrido ante el Tribunal Constitucional esto se hubiera alargado bastante y hubiera dado más posibilidades de que nos llegara a ocurrir. Esta semana pasada entrevisté a Jorge Fernández Díaz que a micrófono abierto nos dijo que a él le habían prometido eso y que le engañaron. Sí, sí, sí. Era el ministro del Interior y que a alguien le había prometido él se abstuvo pensando que el Partido Popular iba a recurrir a esa ley y que el Partido Popular ha cometido un gravísimo error y por lo menos lo reconoce. El Partido Popular ha engañado sistemáticamente a sus votantes desde el principio. O sea, es una cosa verdaderamente abierta. Así que el PP ha contribuido a sembrar las semillas de la disgregación de España, ha sembrado la corrupción y la ilegalidad y es hoy el mismo un partido en proceso de disgregación porque casi ha desaparecido en Cataluña y Vascongadas. Tiene unos líderes prácticamente independientes en Galicia, Vascongadas y Andalucía y está presidido por un chiquilicuatro que en vano se finge patriota y constitucional con el único objetivo de cortar el chorro de votos que se le escapan para seguir sus políticas tradicionales porque ha crecido a la sombra de esas políticas y no conoce otras. Así que hoy se dibuja claramente una alternativa y por fin un voto útil útil para España y para la democracia. Recuerde usted. Bueno, lo veo después de este editorial si le parece nos vamos directamente al tema que nos ocupa hoy sobre las opiniones de Franco. Sí. Bueno, como tantos personajes históricos importantes, Franco ha despertado verdaderas pasiones y ha sido objeto de las opiniones más opuestas tanto respecto a su personalidad como a su política. Así que en el libro Los mitos del franquismo espigue al final pues una serie de juicios que a veces revelan más del que opina que del opinado. A modo de curiosidad los he dividido entre quienes le trataban o al menos lo conocieron en algún momento y quienes nunca hablaron con él pero han tratado de analizarle. Tiene interés también comparar muchos juicios con los hechos históricos conocidos para comprobar hasta qué punto suelen errar la mayoría de ellos. Entonces lo primero son personajes que no trataron a Franco. Uno es Stanley Payne un historiador hispanista useño es seguramente el más serio de todos ellos. Dice durante la mayor parte de la larga carrera de Franco perdona durante la mayor parte de su larga carrera Franco fue plenamente consciente del papel que le habían asignado como ogro por excelencia de la Europa Occidental. Resulta instructivo comparar a este respecto las actitudes hacia Franco y hacia Tito a partir de 1945. El baño de sangre que sufrió Yugoslavia en 1945 fue comparativamente mucho menor que lo ocurrido en España en 1939 y la nueva dictadura yugoslava fue mucho más dura y mucho más represiva y no consiguió el progreso económico social y cultural que logró el régimen español. Tras la muerte de Tito no se produjo una democratización sino una forma colegiada de dictadura sin embargo y a continuación la desgregación del país sin embargo Tito es aclamado con frecuencia como un gran reformador e innovador una especie de hito del logro progresista y definido a circunstancias y debido a circunstancias internacionales concretas obtuvo más ayuda occidental en una época más temprana Esto hay que añadir que España a pesar de esa hostilidad se desarrolló se desarrolló muy bien y eso es algo que no perdonan unos partidos de Europa Occidental que deben su democracia a otros al ejército useño y al soviético que deben su reconstrucción a las finanzas useñas en fin eso claro les pone muy en evidencia aquí hemos hecho algún programa usted lo ha comentado de lo que Europa debe a España si a la España franquista claro bueno otra 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 opinión de André Bachud es una profesora universitaria en París dice de Franco este muy significativo porque no tiene amantes ni parece haber tenido jamás el deseo de tenerlas carece de vicios y de pasiones y su cultura es escasa ni siquiera la traen los pequeños placeres no bebe no fuma no parece apreciar la buena mesa ni el placer de la conversación excepto tal vez en su primera juventud cuando asiste a tertulias tampoco destaca por sus cualidades o sea el hombre que ha vencido al frente popular a unos enemigos tremendos que reconstruye que reconstruye que se ha de mar un hombre austero y serio no no a ella lo que le gustan son los golfos los golfos puteros bebedores borrachos eso lo disculpa ya automáticamente aunque arruinen el país no tiene amantes y la historia y cómo es posible eso cuando en Francia todos estos gilipollas que gobiernan tienen 4 o 5 bueno de gol no de gol no de gol es un poquito más serio en ese sentido pero es una mentalidad que se ha impuesto bueno otra de Antonio Domínguez Ortiz que es un historiador español bastante bueno en muchos aspectos pero cuando llega al franquismo patina de una manera brutal lo dice Franco carecía de calor humano helaba a su interlocutor no con la majestad de Felipe II sino con su frialdad de pescado no fue buen asceta con frecuencia abandonaba la mesa de despacho atiborrada de papeles para dedicarse a la caza o a la pesca su verdadera pasión era el poder y lo satisfizo más allá de toda expectativa bueno había que decir si esa fue su pasión hay que decir que fue un poder muy benéfico para el conjunto de España para su independencia para su unidad y para su prosperidad entre otras cosas eso no lo dice son opiniones ridículas además de alguien que nunca trató con él por otra parte porque los que trataron con él nunca han dicho eso esa frialdad de pescado nada por el estilo su pasión por el poder tampoco es real porque él sirvió con completa lealtad al régimen liberal de la restauración sirvió con completa lealtad a la república defendiéndola contra el asalto de socialistas y separatistas y solo se reveló en un momento en que ya el Frente Popular después de unas elecciones fraudulentas pues llega a asesinar después de muchos asesinatos asesina también al jefe de la oposición y dice bueno no se puede servir a un régimen así fue entonces cuando cambió y entonces también vio algo que no vieron muchos de los que estaban con él que no se podía hacer una guerra para volver a la misma situación anterior que era necesario evolucionar de otra manera bueno vamos a ver ahora a nuestro amigo Paul Preston lo he ganado su mujer luego veremos a su mujer que es por el estilo dice muchas creencias populares respecto a Franco son falsas no fue el general más joven de Europa después de Napoleón no fue el valiente artífice de la neutralidad española en la segunda guerra mundial no fue el arquitecto del crecimiento español en los años 60 sus armas fueron una astucia instintiva una despiadada sangre fría con la cual dirigió las rivalidades entre las diversas fuerzas del régimen y con las que derrotaba todos los retos que pudiera presentarle cualquiera desde Serrano el Suñer hasta don Juan de Borbón que fuera superior a él en inteligencia e integridad moral o sea todos eran superior a él en inteligencia pero él las derrotaba pero él no a todos las derrotaba las victorias de Franco no fueron las de un gran benefactor nacional sino las de un hábil manipulador del poder que velaba sobre todo por sus intereses era conmovedora de tan ingenua su fe en los trucos mágicos eso lo dice Presto porque sí porque le da la gana o sea desafiando la o sea Franco era un dictador terrible que no opresor y tal pero por lo visto todo le salía bien y además todo le salía bien para el conjunto de los españoles porque había prosperidad no se debía a él español no entró en la guerra mundial no se debía a él era casualidad ahora es tan estúpido no hay otra palabra bueno pues esto es la historiografía que se intenta imponer por la ley de memoria histórica pero además veo hay una cuestión básica si a mí me ganan prefiero que sean los mejores claro a esto le ganan los idiotas según ellos el razonamiento de ellos es que enano bajito nada preparado un botarate y me gana bueno pues a ver que seré yo a ver que seré yo esa es la gran pregunta otra muy buena es la de la mujer de Paul Preston que se llama se apellida Ashford Hodges 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 psicóloga freudiana que es además esposa de dice dice Franco fue el producto de una niñez represiva e infeliz su padre pese a sus ideas liberales era autoritario y represivo y la madre es muy difícil que fuera una madre perfecta debió de ser muy religiosa y muy fría la política de Franco hacia las mujeres a través de la sección femenina denota una actitud vengativa bueno ya o sea la sección femenina era para vengarse a la mujer que hizo tanto por la educación en fin por todo pues era dice Franco interiorizó la violencia y el estilo autoritario de su padre o sea de que era liberal y asumió esa dureza en relación con los más débiles que él por ejemplo los soldados a los que mandaba los soldados a los que mandaban le adoraban literalmente pero ella dice que no que los machacaba más tarde como jefe del estado mantuvo una actitud represiva contra todo el pueblo español merced a esa actitud represiva pues por ejemplo España no le debe nada a USA ni al ejército soviético como le deben los ingleses se lo deben todo como le deben los franceses como le deben los alemanes en fin todos y ni le debe la prosperidad bueno pues esto esto es o sea este es el nivel el nivel verdaderamente tremendo bueno lo último que ha dicho si me permite por ejemplo Ian Gibson que yo no se siente en la categoría de historiador bueno ninguno de ellos es un historiador serio son cantamañanas hay que decirlo así hay que perderse el respeto porque si uno respeta lo que no es respetable pierde el respeto de lo que sí lo es esto es una Ian Gibson el día de la profanación de Franco dijo que había sido el día más feliz de su vida entonces digo que vida más miserable que vida más miserable no lo dejo en televisión es el día más feliz de mi vida el día más feliz cuando nace tu hijo un hecho heroico o algo pero el día más feliz de tu vida que profan en el cadáver de un personaje que lleva mucho 44 años es para hacérselo mirar ¿no? si es que yo creo que son bastante enfermos si bastante enfermos ahora Miguel de Unamuno después del célebre incidente de Salamanca dijo tan pronto como se produjo el movimiento salvador del general Franco me he unido a él el gobierno de Madrid me destituyó de mi cargo de rector pero el gobierno de Burgos me restableció mi función el salvajismo inaudito de las hordas marxistas sobrepasa toda descripción si el miserable gobierno de Madrid no ha podido ni ha querido resistir al empuje de la barbarie marxista debemos tener la esperanza de que el gobierno de Burgos tendrá el valor de oponerse a aquellos que quieren establecer otro régimen de terror porque se refiere a aquellos que dentro de los del bando nacional pues estaban deseosos absolutamente venganza y estaban cometiendo verdaderos atropellos porque eso también es verdad insisto en el hecho de que el movimiento a cuya cabeza se encuentra el general Franco tiende a salvar la civilización occidental cristiana y la independencia nacional clavao eso es a pesar de los abusos y atropellos que normalmente se cometieron porque ah una guerra y sale y sale lo peor de mucha gente sobre todo mucha gente que había sido sus familiares asesinados que no se había tenido miedo de ellos los peores eran los que no tenían nada de eso yo recuerdo unas frases de unos curas al terminar la guerra porque al terminar la guerra efectivamente rojos que iban a sus pueblos después pues los machacaban allí y decían los curas los peores son gente que no ha sufrido nada que no ha sufrido nada yo tengo una anécdota un amigo mío de un familiar habían asesinado a 18 familiares suyos en Tomilloso y le dios la oportunidad de vengarse y ellos dijeron que no que ellos no eran igual que los asesinos hubo de todo pero en general y fue una equivocación en mi opinión la postura fue olvidar aquello fue una guerra entre hermanos oiga mire fue lo que pasó y lo que no hace falta es que no vuelva y para que no vuelva hay que decir la verdad y no andar con sentimentalismos baratos que es lo que eso es lo que yo claro porque gracias a ese olvido todos estos están sacando de nuevo las mismas historias es que el problema es que se ha olvidado está muy bien perdonar pero está muy mal olvidar porque claro se ha olvidado los crímenes del partido socialista con lo cual el partido socialista es el demócrata el humanitario y el defensor de todo lo bueno así es bueno una frase de winston churchill hay que elogiar la decisión española de mantenerse fuera de la guerra por ello no simpatizo con quienes creen inteligente incluso gracioso insultar y ofender al gobierno de españa en cualquier ocasión esto lo dijo ya cuando terminaba la guerra mundial porque claro mientras la victoria no estaba clara pues los aliados eran muy respetuosos con franco esto ruswell escribía una carta querido general franco bla 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 pero cuando vieron que ya iban ganando entonces empezaron a hostigar y a chantajear de mala manera entonces churchill en un momento dado se opuso a ello lo cual le valió unas críticas terribles no en inglaterra otro polemista useño de extrema izquierda este herbert southward este southward es es un poco de la casta de de como se llamaba el que inventó la matanza de balajos jay allen jay allen jay allen y de otro whitaker whitaker que fue el que inventó unas frases de yahweh diciendo que si que había matado que había matado muchísimo que estaba orgulloso de seguir que había matado a mucha más gente no eso no llega a decir pero a travis pero más o menos le dice es lo que bueno todo esto es son pues este southward dice la verdad es que franco ansiaba vivir en una europa dominada por hitler como dice como vice führer del imperio azul o sea como un segundo de hitler dice dice el que es la verdad no se apoya absolutamente en nada es la verdad es lo que él quería porque él lo decide no un embajador de stalin en washington en 1945 citado por gil robles se llamaba novikov dice el general franco será procesado como criminal de guerra aquellos que fuera de españa siguen coqueteando con la idea de una restauración monárquica les deberá tocar una parte de la responsabilidad moral que puedan hacer de una nueva guerra civil en españa ya están planeando la guerra civil pero la culpa es de ustedes la están planeando y ya están diciendo que más hay culpable y todo exactamente le salió mal la cosa otro es carlos castilla del pino un psiquiatra comunista un tipo personalmente en fin se le suicidó un hijo o dos y cosas por el estilo y el tío no 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 dice a franco le he odiado durante 40 años él estuvo en el partido comunista gracias al odio la humanidad ha progresado empezó muy bien francisco franco bahamonde ha sido el personaje más nefasto de la historia de españa desde el neolítico o sea como se puede decir estas estupideces un tío que es psiquiatra que supone que bueno ya teniendo en cuenta su actitud hacia sus propios hijos hay que ver si y eso aparte aparte digo de un psiquiatra que es un máximo es decir que hay que odiar si porque eso eso permite el progreso claro pero es un poco en fin es la mentalidad que hay no otro es Juan Luis Tebrián va nuestro amigo Juan Luis Tebrián este es un un fenómeno figura dice un hombre mediocre y cutre pero astuto cabreado cabreado porque nadie le hacía caso a él que había cumplido con la misión divina de salvar a España y tenía que soportar a su familia peleándose para repartirse la herencia política y temporal los españoles no han sabido nada sobre los horrores de la represión que siguió al final de la guerra hasta que Franco estuvo físicamente muerto fue un dictador frío que nunca negó la existencia de la represión porque siempre pensó que hacía bien la guerra civil duró 40 años no creo que hiciera nada positivo que se le deba agradecer yo soy un hijo de aquel régimen casado con la hija de un comunista eso lo dice Tebrián Tebrián Juan Luis Tebrián que llegó a ser de todos los servicios informativos el de televisión en el año 74 en el franquismo que además hizo carrera en el franquismo pero estaba en guerra civil en fin debía estar temiendo que lo mataran en cualquier momento debía ser un antifranquista de estos por cierto a su boda que hay imágenes fueron de Anderger y Falder del franquismo claro él era hijo del director de arriba que era el órgano de la falange del movimiento estaba muy asustado en fin esta gente es odiosa son peores que los de izquierda porque los de izquierda son claros si los de izquierda no esconden su odio ni el motivo y hasta puede pero estos otros que están escupiendo sobre la tumba de sus padres y de sus abuelos eso es repugnante es repugnante por lo menos que se callen otro Luis María Anzón ya hablamos en la anterior un poco de él un periodista juanista que fue un cargo de confianza en el franquismo cuando yo estudiaba en la escuela de periodismo él era el subdirector el director era este como se llama el de pueblo Emilio Romero por cierto se inventa su propio pasado sí sí completamente dice que le exiliaron a Chile a Chile de Pinochet donde hizo algún que otro negocio por cierto hay que ver la puerta de la ABC cuando triunfó el golpe en Chile dándole la bienvenida a Pinochet claro este es un pájaro de mucha cuenta dice Franco estuvo al frente de un estado totalitario totalitario que además él tenía nada menos que un cargo de confianza en la preparación de los periodistas del régimen totalitario del régimen totalitario y del general Franco persiguió de forma inmisericorde el idioma catalán tan inmisericorde que hubo un montón de premios el catalán se puso como lengua en las facultades de filología en fin para qué vamos a hablar dice lo prohibió en escuelas colegios y universidades eso no es cierto la enseñanza se hacía en español con algunas excepciones como se hace en Francia en Inglaterra etcétera o sea no se da en escocés o en bretón por ejemplo lo erradicó de la vida política y administrativa es lógico porque el idioma en general era el español común pero claro ahora es lo que está pasando lo que están haciendo los separatistas es justamente erradicar el idioma común el idioma mayoritariamente hablado en todas partes y tratar de eliminarlo lo suprimió hasta en los rótulos de comercio hombre mira yo estuve en Barcelona en varias ocasiones por entonces y había muchos rótulos de comercio en catalán mucha gente hablaba perfectamente catalán en la calle mi familia hablaba catalán mi abuela de origen es catalán es parte de mi familia y todos hablaban catalán en mi casa como mienten para el fado de mi padre como mienten de esta manera como no consigamos que esta gente quede en evidencia y quede en claro pues estamos perdidos porque es el imperio de la mentira y sobre la mentira no puede haber paz es muy complicado claro bueno García de Cortázar que es jesuita posconciliar historiador el historiador del PP en gran medida dice sin dejar de reprimir las libertades democráticas negando los derechos sindicales unificando la fe y el rito encarcelando a políticos e intelectuales liquidando a disidentes de todos los colores Franco no obstante tuvo la satisfacción de recibir el espaldarazo de los grandes del planeta y las bendiciones concordatarias del Vaticano que lo consagraban como aliado bajo palio y le concedían el derecho de vetar a obispos a cambio del monopolio religioso y el control moral esto último en parte es cierto como hemos dicho un error de Franco fue no distinguir un poco más el estado y la iglesia el estado y la iglesia por eso la iglesia entre ellos Cortázar pues le traicionó de una manera brutal y esto de que liquidó a disidentes de todos los colores pues mira ningún demócrata fue liquidado el propio Cortázar con lo más que habría podido sufrir supongo que hizo también carrera en el franquismo pues lo más que habría podido sufrir es algún problema secundario alguna reprimenda alguna multa quizá como mucho dice que reprimió las libertades democráticas esto no es cierto reprimió las libertades a los partidos que habían organizado la guerra civil lo cual era inevitable y era necesario además pero los partidos del franquismo que eran cuatro como sabemos si tenían sus organizaciones órganos de prensa y tenían todo esto en fin liquidando a disidentes de todos los colores hay que ver los chequistas y compañía que fueron la inmensa mayoría de los que fueron ejecutados después de juicio bueno eran disidentes y de todos los colores bueno este tipo es es que no creo que se ejecutara nadie por ser socialista ni comunista ni masión se ejecutaba por sus hechos por sus actos no por su pensamiento exactamente unas 20.000 ejecuciones al final de la guerra nos quedan 15 minutos 15 minutos bueno bueno Arzayus el separatista 16 sacerdotes vascos asesinados por Franco Franco no asesinó a ningún sacerdote ni por ser vasco ni por ser sacerdote eran activistas separatistas que fueron en fin fueron fusilados al comienzo de la guerra y Franco fue el que paró eso pero obsérvese como falsifican como se cambia y como se falsifica Ignacio Anasagasti otro separatista vasco de estos racistas de se creen la raza superior bueno nos parece una vergüenza que 36 años después de fallecido el dictador todavía sigamos con el valle de los caídos cuando en Berlín no existe un monumento a Hitler cuando en Roma no existe un monumento a Mussolini como en Lisboa no existe un monumento a Oliveira Salazar lo que tenía que hacer el gobierno es proceder de una vez por todas la juría guerra decía que lo mejor que había que hacer con aquello era volarlo porque esa memoria reconciliada con el símbolo con aquel símbolo no se va a producir con el tiempo tendrían que pasar 40 generaciones para que se olvidara lo que fue aquella iniciativa de un asesino dictador cruel y que sobre todo se vengó de gentes que se habían opuesto lógicamente a su iniciativa de subvertir la legalidad republicana o sea una selección fraudulenta si el asesinato es la legalidad republicana pero eso no se puede subvertir de ninguna manera estos tíos son verdaderos asesinos asesinos de la verdad para empezar y si llega la ocasión de mucho físicamente también este fulano pues en fin para qué vamos a hablar Hitler y Mussolini pues dejaron sus países en ruinas Franco lo dejó un país espléndido gracias al cual vivimos todavía sin empezar a tiros o cosa por el estilo o sin caer en un totalitarismo bueno podría bueno Santiago Carrillo dice estoy entre los españoles que piensan que ver morir a Franco en su lecho sería una injusticia histórica existen pocos pueblos en Europa que hayan luchado tanto por la libertad como nosotros o sea es alucinante simplemente y no nos merecemos verle morir con la ilusión de que su tiranía sea indestructible no debe tener esa satisfacción debe ver con los ojos abiertos el fin de su tiranía yo no he esperado nunca que Franco muriese y he hecho todo lo posible para echarle antes todavía cuento con realizarlo antes de que muera la condena de muerte a Franco la afirmaría el chequista este casi si no a montones de comunistas también porque es stalinista y ya defiendo la libertad defiendo la libertad y con que gusto firmaría la setencia de muerte no solo a Franco sería a un millón si pudiera ya lo hizo lo que pasa es que estaba encubierto un poco diciendo que eran traslados si, si, si ah claro traslado el de la cárcel el héroe de Paracuelos hizo lo que pudo tuvo la suerte de hacer lo que él quería pero hizo lo que pudo cuando le fue posible otro es Paul Johnson un historiador inglés bastante serio dice Franco preparó con mucha inteligencia la sucesión a partir de la creación de una clase media muy sólida Franco fue un hombre extraordinario uno de los hombres más inteligentes del siglo XX algún día el pueblo español le colocará en el lugar que merece este es esto es un poco más cierto que todo lo demás otro Jordi Pujol otro separatista dice el general Franco ha elegido como instrumento de gobierno la corrupción vea lo dice Jordi Pujol sabe que un país podrido es fácil de dominar que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre servil por esta razón el régimen ha fomentado la inmoralidad en la vida pública y económica como sucede en ciertas profesiones indignas el régimen procura que todo el mundo se ensucie las manos y esté comprometido además de un opresor es un corruptor esto lo dice Jordi Pujol con toda la jeta es algo verdad pero en fin todo esto en los mitos del franquismo que me permito recomendarlo de nuevo a quien quiera tener una visión que no sea tópica de estas cosas no más investigada y más demostrada vamos a poner algunos que trataron a Franco si nos quedan justo 10 minutos 10 pues vamos a empezar por Indalecio Prieto dirigente del PSOE dice lo he visto pelear en África y para mí el general Franco llega a la fórmula suprema del valor es hombre sereno en la lucha el general Franco por su juventud por sus dotes por la red de sus amistades en el ejército es el hombre que en un momento dado puede acaudillar con el máximo de probabilidades todas las que se derivan de su prestigio personal un movimiento esto lo decía poco antes de la guerra en algunos momentos Prieto mostraba cierta ecuanimidad cuando defendió a José Antonio en el congreso que lo querían empapelar por tenencia de armas y él dijo no, no si aquí quien no tiene armas hubo una escena allí en el congreso en que de repente empiezan a sacar las armas unos y otros y claro hay un momento en que dice Josep Pla que se está al borde de la catástrofe pero la misma visión de unos y otros le aconsejó guardarlas de nuevo y de hecho en alguna sesión se obligó a la gente a dejar las pistolas en el guardarropa como en el oeste bueno o sea digo personas que trataron a Franco porque nosotros ninguno lo había tratado Diego Hidalgo que era un intelectual y político republicano ministro de guerra en 1934 habla de Franco capacidad de trabajo clara inteligencia comprensión y cultura de sus virtudes la más alta es la ponderación al examinar analizar inquirir y desarrollar los problemas es exigente y a la vez comprensivo tranquilo y decidido uno de los pocos hombres de cuantos conozco que no divaga jamás nunca le vi jubiloso ni deprimido creo que es una descripción bastante justa de la persona de Franco él era concreto y valgrano no era un intelectual no pero tenía como dice alguno pues tenía unas pocas ideas muy claras y muy fructíferas Salvador de Madariaga fue un intelectual y político liberal contrario al franquismo estuvo un exilio innecesario porque podía haber venido cuando quisiera decía me llamó la atención por su inteligencia concreta y exacta más que original y deslumbrante así como su tendencia natural a pensar en términos de espíritu público sin ostentación de hacerlo Ramón Serrano Suñer ministro en los primeros años 40 y que fue pronazi algún tiempo pues este le cogió un verdadero casi odio ¿no? Dice hablando de él dice Franco estuvo evasivo divagatorio y todavía cauteloso José Antonio quedó muy decepcionado y apenas cerrado la puerta del piso tras la salida de Franco se deshizo en sarcasmos mi padre comentó José Antonio con todos sus defectos con su desorientación política era otra cosa tenía humanidad decisión nobleza pero estas gentes este Samuel Suñer estuvo sirviendo a Franco y fue el que llevó las conversaciones con Hitler y y él era más bien pronazi en aquel momento a partir de entrar a la guerra ¿no? Franco le dio unas instrucciones muy claras que dice si nos garantizan una guerra corta entramos si no esperamos más o menos esto lo dijo se lo dio estas instrucciones cuando ya se sabía que la guerra no iba a ser corta porque Inglaterra había declarado la guerra y además estaba derrotando en la batalla de Inglaterra estaba derrotando a los aviones alemanes entonces Franco sabía muy bien que la guerra no iba a ser corta y todo lo que hizo fue ganar tiempo ganar tiempo ganar tiempo porque no no había otra posibilidad bueno pues así es Mussolini según esta es una cita de Chano del del conde Chano dice apunta en tu diario que hoy 29 de agosto de 1938 profetizo la derrota de Franco es que tanto Mussolini como Hitler estaban convencidos de que Franco no que estamos incluso preocupados estamos perdiendo nuestro dinero allí nuestras incluso el conde Chano que fue fusilado fue fusilado por traicionar a Mussolini pues fue así pero no ya sino que claro ves que Mussolini estaba muy inquieto y y nada en fin pero no se daba cuenta de la calidad militar de Franco Franco no perdió ninguna batalla es que en verdad Mussolini ni Hitler eran militares el único militar era Franco claro los demás se habían vestido de militar pero militares profesionales era Franco bueno Azorín un escritor destacado de la generación de 98 como sabemos le decía Franco Franco se domina y domina las cosas para él lo sustancial es la persona y lo adventicio el hecho entre lo inextricable y peligroso el caudillo se mueve con increíble facilidad bueno es una opinión una opinión personal sin más bueno esto es de este que también lo trató Sainz Rodríguez este fue era escritor y político ministro de institución pública con Franco del 38 al 39 después fue antifranquista y conspirador monárquico juanista que habría podido llevar al país al desastre si hubieran ganado dice de Franco era desconfiado hasta de sus zapatos no sé si por eso se mantuvo en el poder él se mantuvo se mantuvo en el mando por azar hay que aceptar que el pueblo español fue un caballo bastante dócil pero yo no le echaría la culpa no ha habido una auténtica oposición política que cuestionara al régimen de Franco ha habido simplemente fisuras en el mismo ámbito era un militar su cultura casi exclusivamente profesional así como su formación sus hábitos y sus costumbres esto el Sainz Rodríguez que hay que recordar una cosa cuando terminaba la guerra mundial los servicios secretos sus seños estuvieron en contacto con don Juan y su gente y esto lo cuentan Son en su libro sobre don Juan estaban decididos a una alta traición realmente es decir a meter aquí los tanques sus seños para ir a don Juan y además con la idea de volver a la situación anterior nombrar a Prieto primer ministro nombrar a Prieto primer ministro el mayor enemigo de la monarquía lo que pasa en aquel momento Prieto decía bueno sí acepto lo que sea y además lo que dure porque eso lógicamente estos eran los estadistas que podían haber llevado a España de nuevo a una situación catastrófica porque pensaban además que cómo iba a durar Franco desafiando a las potencias bueno los ingleses los useños los soviéticos que estaban todos presionando como va a ver los desafió y al final venció y venció todos ellos exactamente es muy injusto por eso es tan importante sus libros sus escritos sus artículos poniendo a cada uno en su sitio porque claro a tenor de lo que se dice hoy en día sobre la figura de Franco uno podría pensar que estamos ante un mediocre y nada más lejos de la realidad los mediocres son estos los peores bueno otro Samuel Hoard este Hoard fue embajador inglés en Madrid durante la segunda guerra mundial pues dijo escribió cuando llegó vi lo suficiente en él para comprender que lo único que nos unía era nuestro común deseo de mantener a España fuera de la guerra y luego dicen que lo que quería Franco era entrar pero Hitler no lo dejó dice también su voz era muy distinta de los incontrolables y desapacibles gritos de Hitler o de los modulados y teatrales bajos de Mussolini era la voz de un médico de cabecera con buenos modales me llevó a pensar cómo pudo llegar a ser el joven y brillante oficial en Marruecos y luego comandante en jefe de una salvaje guerra civil había algo más en él que no pudiera ser percibido fácilmente o de qué modo este joven oficial de origen judío no era de origen judío de escasa influencia política y de personalidad nada impresionante pudo llegar a la más alta magistratura esto son las impresiones de él se preguntaba eso bueno se ha investigado el árbol genealógico de Franco y no aparece ningún judío esto es lo de menos dice también en otra ocasión mis palabras no causaron el menor efecto en el vanidoso jefe del estado me fui de España con la sensación de que la influencia que yo había ejercido sobre la psicología del caudillo era insignificante esto lo dice cuando ya los aliados iban ganando claramente y Howard estaba en el pazo de Meirás me parece y fue a intimidarlo a Franco y Franco pues le contestaba dice como con toda naturalidad y hablaba de cualquier cosa y entrase él quería y no lo conseguía estaba el pobre que todo dice otra opinión la de Hitler dice antes de repetir la entrevista con Franco preferiría que me sacaran tres o cuatro muelas se lo decía Mussolini en el diario de Goebbels el Führer no tiene una buena el Führer o sea no tiene una buena opinión de España ni de Franco mucho ruido y pocas nueces nada sólido son maravillosas todas ellas porque demuestran muchísimo bueno José Larraz que fue ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Franco dice Franco poseía intuición para lo sencillo era naturalmente astuto pero carecía de talento profundo para lo complejo no tenía fibra cordial alguna tampoco tenía nervios más gozaba de mucho tesón y podía aguantar los más grandes temporales Obrando era un gallego recriado entre moros que quizá había leído al príncipe de Maquiavelo su cultura respiraba medianía la vida privada de Franco no tenía tacha sus deseos respecto de España eran de bondad indiscutible para las clases menesterosas del país abrigaba excelentes propósitos sabía navegar con buen instinto por el mar de los asuntos internacionales carecía de finura política y comportaba en su personalidad una faceta rayana en lo ridículo la propensión a entender y tratar de cuestiones económicas tenía de sí mismo una idea excesiva es decir Franco ayudó levantó a las clases bajas se bandeaba en una situación internacional complicadísima en la que casi nadie podría bandearse pero era un mediocre eso lo hace cualquiera no tenemos tiempo para más vaya que lástima porque podríamos seguir un poco podríamos continuar bueno y quizás en la próxima semana podríamos rematar con algún comentario bueno un poco bueno Pío muchísimas gracias muy esclarecedor volvemos en la próxima semana aquí a radio ya en una hora con historia con historia muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias chau